Yo soy Jessica Dos Santos y esto es Conciencia Más Vida, un podcast donde ponemos la ciencia a tu alcance. El día de hoy vamos a estar hablando sobre salud global, un concepto que irrumpió desde finales del siglo pasado y ha puesto sobre la mesa una importante discusión. La inequidad en materia de salud y también la necesidad de tener un enfoque interdisciplinario en este tema. Para conversar sobre esto me acompaña, como siempre, Gabriela Jiménez Ramírez, bióloga, ministra para Ciencia y Tecnología. ¿Cómo estás, Gabriela? Chévere, Jessica. Un abrazo. Gabriela, hoy tenemos un invitado de lujo directo desde el País Vasco. Tenemos a Gorka Oribe. Él es investigador, profesor de farmacia en la Universidad del País Vasco y también tiene un libro muy interesante que se llama Salud Global, la nueva estrategia frente a la amenaza medioambiental. Son tres autores, él es uno de ellos. Y bueno, ¿cómo está, doctor? Bienvenido a Venezuela, a Caracas. ¿Cómo lo ha recibido el país? Pues bueno, muchas gracias. Muy bien, la verdad es que es un placer. Es mi tercera ocasión aquí en el país y siempre encantado de venir y poder hablar de ciencia con todos ustedes. Ministra, ¿qué introducción le podemos dar nosotros a este tema Salud Global? Bueno, yo quisiera agradecer la presencia del doctor Gorka nuevamente en el país. Bienvenido a la patria de Bolívar. Hay algo importante de la trayectoria del doctor Gorka que deberíamos resaltar. Está entre las primeras 50 voces de los influencers de la ciencia del mundo y que tomó un rol importante durante la pandemia para comunicar de una forma potable, vamos a decir potable, alcanzable, entendible por todas y por todos, que no necesariamente son del sector científico y de la salud lo que estaba sucediendo durante la pandemia. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles eran las medidas preventivas? ¿Cómo tener la prevención? ¿Cómo se estaban organizando los sistemas de salud del mundo para enfrentar la pandemia? Y desde ahí, por supuesto, hizo especial énfasis en lo que es One Health, una sola salud o la salud global que hoy nos presenta aquí en Venezuela su libro y que es una mirada interesante de un enfoque multidisciplinario. Es ver desde otro prisma la salud, la salud del planeta, vincular la salud humana a la salud de los ecosistemas, vegetales, animales y cómo eso ocurre de forma simultánea. Doctor, a veces a los seres humanos yo me atrevería incluso a decir que a los médicos nos cuesta entender que nosotros somos un todo, es decir, nos vemos como por partes, ¿no? No se aborda la medicina de una forma global. Y además ahora en su planteamiento se nos dice que no solamente estamos nosotros todos conectados, sino que también estamos conectados con el mundo animal y con el medio ambiente. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, quizás la primera forma de poder traducir esta conexión que hay entre esas tres esferas es simplemente recordar la pandemia que hemos pasado. En esta pandemia que tanto sufrimiento ha generado y tantas, digamos, desgracias también ha provocado a nivel global, ha habido una clara relación entre un virus que parte de un animal y que se transmite a un ser humano y que, bueno, luego ha ocurrido una de las peores epidemias en los últimos 100 años. Igual que esta, hay muchos ejemplos que quizás se están catalizando, se están acelerando por todo lo que está ocurriendo también a nivel climático, esta emergencia climática que tiene el planeta. Entonces, tiene usted razón. Es verdad que cuando uno analiza la salud humana, que es lo que básicamente es nuestro principal punto de mira, lo hacemos desde una visión antropocéntrica muy del ser humano. Es una especie de compartimento estanco. Que nosotros lo que queremos un poco con el libro es abrirlo, permeabilizarlo, que se vea que la salud humana es solo una parte que está íntimamente conectada a la salud animal, pero también al medio ambiente. Y con esto un poco lo que queremos transmitir es que si la salud animal empeora, se daña, si nuestros ecosistemas y medio ambiente se siguen dañando, antes o después todo eso se va a traducir también en una mayor morbilidad inmortalidad para los seres humanos. Ahora, doctor ministra, usted me decía incluso hace unos días que muchas de las enfermedades de los seres humanos están conectadas con las enfermedades del mundo animal. ¿Cómo nosotros traducimos esto? Me decía un ejemplo, el H1N1, pero al parecer esto es mucho más amplio, son muchísimas las enfermedades conectadas. Estamos hablando del 75% de las enfermedades asociadas con zoonosis o que están circulando en el mundo animal, también tienen sus efectos en la salud humana. Son relaciones ecológicas, esto responde a relaciones ecológicas. Entonces no estamos solos en el ecosistema nosotros, también están los microorganismos, las bacterias, los vírus, los mamíferos. Y en esas relaciones ecológicas están circulando los agentes infecciosos. Y el abordaje de la comprensión de una salud es lo que quiere poner foco en que de esas mismas relaciones ecológicas están las incidencias, las condiciones de vida, los hábitos de deterioro de la salud humana, pero además el deterioro del ecosistema y cómo eso acelera también los procesos de incidencia en estas enfermedades. En este momento, por la crisis climática, se está viendo una incidencia mayor al dengue, al dengue, al zika, al chikungunya. Ese es un ejemplo de lo que está sucediendo y cuando lo miramos con este prisma de una sola salud, la integralidad, la visión holística, toma un rol fundamental. Ahora, doctor, cuando vemos esta conexión humanos-mundo animal, nosotros hemos conversado en episodios anteriores, por ejemplo, de cómo lo que comen los animales, los medicamentos, etcétera, termina afectando a los seres humanos. Pero yo leía que usted había participado en una investigación donde también se descubrió lo contrario. Es decir, los medicamentos que consumen los seres humanos también terminan en el mundo animal. Eso es algo que yo no lo hubiese pensado, no lo hubiese visto nunca de esa manera. ¿Cómo fue ese descubrimiento y qué significa realmente? ¿Cómo impacta esto? Mira, pues te entiendo perfectamente porque esa fue también mi visión y mi perspectiva. Para mí fue una sorpresa. Y ten en cuenta que yo llevo más de 20 años dando clases en la universidad y me he dado cuenta que durante la mayor parte de este tiempo no he transmitido todos los conceptos de la vida y ciclo del medicamento correctamente al alumnado. Y es que parece que el medicamento desaparece en cuanto se excreta del cuerpo humano, en cuanto se elimina a través de los diferentes fluidos orgánicos. Y esto no es así. Hoy en día sabemos que de los 4.000 medicamentos que se utilizan en salud humana y veterinaria, 1.000 ya han sido detectados en el medio ambiente. En los ríos, en los lagos, en los mares, en los lodos, donde, como decía la ministra, allá hay vida animal. Esa vida animal hace que en muchos casos esos fármacos entren dentro de esos animales provocando todo tipo de estragos. Esto fue un punto para mí de inflexión, de entendimiento de que todo está realmente conectado. Por eso llevamos seis años trabajando en un proyecto maravilloso que se llama Farmacia Sostenible. Simplemente para que todo el mundo entienda que la razón medioambiental, el impacto medioambiental de los medicamentos es una razón de peso más para utilizarlos de forma adecuada, de forma racional, no liberarlos, no echarlos por el baño. Hay que intentar optimizar ese uso porque, como digo, los estragos cada día son más importantes. Y si me permites, una de las cosas que va a entender la gente claramente son las resistencias antibióticos. El hecho de que en nuestros ríos haya pequeña cantidad de antibióticos hace que, si hay bacterias, tengan, digamos, contacto con concentraciones bajitas que no dañan a la bacteria, no la matan y promueven eso. Sí, la resistencia que, como saben, luego se traduce en enfermedades realmente muy problemáticas para el ser humano. Doctor, ministra, siempre la Organización Mundial de la Salud está haciendo esta alerta. Creo que incluso tiene una semana para tomar conciencia sobre el uso de los antibióticos. Pero yo nunca he entendido qué ha pasado realmente. Es decir, ¿por qué la gente empezó a consumir antibióticos así? ¿O qué es lo que está pasando de fondo? ¿Es que nos autorrecetamos? ¿Es que se están recetando antibióticos a lo loco? O sea, ¿cómo pasó esto? Lo estaba comentando el doctor Gorka, debe existir un uso racional de los medicamentos y más de los antibióticos. Existe también un condicionamiento del ciudadano a querer prescribirse y consumir medicamentos autorrecetándose. Ese uso abusivo de los medicamentos, por supuesto, logra también un exceso de estos residuos en el ecosistema, en el entorno, en los cuerpos de agua, en las aguas residuales. Eso nuevamente va al mismo reservorio donde estamos todos nosotros. El reservorio es el planeta, es todo el planeta. Y esa interconexión hace que esos elementos no sean totalmente eliminados, no desaparecen, sino que se comienzan a bioacumular. Hay un tema que tiene que ver con la educación, con la farmacoeconomía, el principio de farmacoeconomía y de uso de los medicamentos. Y promover también los hábitos saludables. Si tú conectas una vida de nutrición, de hábitos saludables, de condiciones apropiadas para la salud, la salud no es la presencia de una condición de enfermedad. La salud es la condición sana. Y generalmente, como hemos sido formados, como hemos sido educados, acudimos al médico cuando nos sentimos mal. Entonces asumimos que la definición de salud es cuando nos sentimos mal, cuando hay un malestar, una enfermedad, alguna dolencia. La salud es el estado de bienestar espiritual, social, orgánico, de comunicación, de convivencia, de nutrición también. Entonces hay todo un elemento cultural que está aquí afectándonos. Los estilos de vida, los hábitos y cómo se ha ejercido también la medicina en el mundo y que el médico se ha convertido en alguien que receta medicamentos. Porque te voy a curar el síntoma. Y el síntoma está asociado también a otros elementos probablemente. Ahora, doctor, una vez yo recuerdo un médico que yo le planteaba esto y él me decía, bueno, pero es que tú le dices a la gente que cambia su estilo de vida y la gente pone resistencia. En cambio tú le dices, tómate estas pastillas y la gente lo asume más fácil. ¿Usted cree que es esto así? O sea, hay un tema también de corresponsabilidad en nosotros, los seres humanos, que ponemos resistencia cuando nos dicen, por favor, consume esto un poquito menos o no te tomes aquello. Hombre, siempre parece que lo más sencillo es tomar un medicamento y que con eso se soluciona todo. No es el tema de hoy, pero a mí me impresiona a veces cómo se promueve determinada alimentación con alimentos ultraprocesados y al mismo tiempo ya se están desarrollando medicamentos para adelgazar de manera rápida. Como que hay un flujo ahí donde lo más sencillo sería, bueno, pues promover hábitos saludables, ¿no? Hábitos saludables adecuados a la sociedad, a las circunstancias, a la edad, porque la gente a veces lo desconoce y muchas veces es mucho más sencillo. Hoy los paradigmas científicos indican que no hace falta ser un atleta profesional. Con que una persona tenga y haga ejercicio 20, 30 minutos a la semana, que sean ejercicios de fuerza, de movimiento, que se resista ese sedentarismo, ya tiene un impacto positivo. Y desde el punto de vista, desde luego, de la contaminación ambiental, no hay mejor medicamento que no contamine que aquel que no se toma, ¿no? Siempre que sea, obviamente, posible y, como decíamos antes, pues promoviendo esos hábitos saludables. ¿Usted ha encontrado resistencia cuando, pese a ser un profesional de la farmacia, impartir clases de farmacia, usted dice, bueno, lo mejor sería poder modificar tus hábitos para que no llegues, precisamente, a utilizar la farmacia? ¿Encuentra usted resistencia de parte del sector científico en este tema o no? Bueno, yo creo que la promoción de los hábitos saludables, yo creo que ya está bastante generalizado, es bastante universable. Es, quizás, donde he encontrado más resistencias a conectar salud con medio ambiente, farmacia con sostenibilidad. Ahí sí que los primeros que me han puesto un stop han sido incluso mis propios colegas, médicos, farmacéuticos, académicos. De forma provocativa, recuerdo que el año pasado, cuando oposité a catedrático, fue uno de mis temas estrella. Y recuerdo al tribunal diciéndome, yo creo que esto es algo más para los de medio ambiente que para los de farmacia. Y es un error. Todo el mundo puede hacer algo y, desde luego, también los sanitarios deben de conocer este problema. Hoy en día es altamente desconocido. Prácticamente mucha gente desconoce lo que es salud global, desconoce todo lo que es el impacto medioambiental. Y por eso, cuanto antes, hay que generar formatos comunicativos que permitan, de una manera adecuada, pues ir transmitiendo estos aspectos. Porque este es el futuro, ¿no? Y por qué no, ¿no? Soñar un día en que los medicamentos, además de ser igual de eficaces y seguros para animales y seres humanos, sean también sensibles y adecuados para el medio ambiente. Lo que algún profesor ha llamado el concepto de ecoprescripción. Yo te doy un medicamento que es bueno para ti, pero encima también es bueno para el medio ambiente. Es decir, a ver si la ministra también nos da luces. Para solucionar un poquito esto, habría que cambiar, ¿qué? La formulación del medicamento, el manejo que le damos a los desechos, ¿qué habría que modificar en esa fórmula? Educación. La educación inicial de todos nosotros sobre los hábitos saludables, que forma parte transversal de la cultura diaria, igual que el deporte, inclusive para dormir, las horas de descanso, las horas de recreación, las horas de algún hobby que te permita conectarte con ti mismo, con el prójimo. Ahí también hay un proceso de salud importante. Pero además, ¿cómo formamos a nuestros profesionales sanitarios, a nuestros profesionales farmacéuticos? Insisto, lo que se ha promovido, inclusive por la modernidad, es que el medicamento te cura todo. Y entonces también hay un ejercicio ahí de responsabilidad con las estrategias pedagógicas y lo que se ha impartido. El nivel de conciencia de los profesionales con esto que denomina el doctor Gorka la ecoprescripción. Entender que el medicamento que estás recetando tiene un condicionamiento también en el ambiente. Hay evidencias naturales en los ecosistemas marinos donde una serie de especies, por la alta incidencia de hormonas que vienen provenientes de anticonceptivos, condicionan la tasa de reproducción de estos organismos marinos. Es decir, que su permanencia reproductiva en su ciclo de vida, en su espacio natural, está condicionado a que las mujeres estamos consumiendo hormonas anticonceptivas. Entonces, algo que tú dices, pero tengo mi derecho a mi derecho reproductivo, a mi ejercicio sexual, claro que sí, pero los hábitos promovidos de un medicamento que no está siendo valorado desde el punto de vista ambiental, afecta la salud también de los organismos que están en el ecosistema. Entonces, es todo un cambio cultural. Esto que está hablando Gorka es un cambio, es un cambio paradigma, es un cambio cultural, es un cambio inclusive de las transnacionales farmacéuticas. Esto tiene una agenda que tiene que ser formativa, educativa, profesional, industrial y ambiental. Entonces, ¿cómo vamos a tratar estos residuos de medicamentos? ¿Cuál es la trazabilidad en todos los elementos de los ecosistemas y en las tramas en donde se está acumulando? Porque la investigación es cierta, los resultados están allí y son reales. Agarras los hígados de las ballenas y de los delfines y consigues el residuo de estos medicamentos. Es imposible que ellos vayan a la farmacia a comprarlo. Entonces, esto es transversal. Yo comenzaría por la educación, fundamentalmente. Comenzaría en cómo estamos formando los profesionales sanitarios y de la salud, también con una política de responsabilidad ambiental de la industria farmacéutica, que es un gran poder en el mundo, es un gran mercado. Y por supuesto, trabajaríamos en contenidos que tengan que ver también con la salud de los usuarios. La educación de los usuarios. Fíjate que a veces le decimos a las personas, revisa los medicamentos que tengas en casa, porque los has guardado inclusive cuando están vencidos. Y que tengas el medicamento vencido allí también genera un riesgo para tu salud, que en algún momento lo tomes sin revisar la fecha de vencimiento. Y la gente comienza a descartar cajas y cajas y cajas. Para eso ni siquiera hay un plan de manejo. Para el desecho de los medicamentos clásicos que están en nuestros hogares, tampoco hay un plan de manejo. ¿Dónde va todos esos productos? Van igual a los residuos como cualquier otro desecho. Y no es cualquier desecho. Tiene un efecto de bioacumulación en el ecosistema. Debería funcionar como cuando en los hospitales o en las clínicas desechan las cosas que no las mezclan con las otras, ¿no? Por lo menos. Sí. Ahora, Gorka, usted después de esta investigación hizo un planteamiento, tengo entendido, para abordar este problema, ¿no? ¿Cuál fue el planteamiento y cómo fue recibido? Bueno, a ver, el problema como tal de la farmacontaminación, de la presencia de medicamentos en el medio ambiente, es un problema complicado, ¿no? Y afecta a muchos colectivos muy variados, ¿no? Desde los propios sanitarios, la población, digamos, normal, la sociedad, afecta a la industria farmacéutica, afecta a los reguladores. No es un problema de fácil solución, pero digamos que por intentar dibujarlo de manera sencilla, aquí hay dos formas de actuar. O se evita el problema o se trata el problema. Entonces, en la prevención, pues lo que estábamos hablando, hábitos de vida más saludable, no tirar medicamentos, pues por el baño, por residuos, intentar, digamos, optimizar, ¿no? Ese proceso de recogida de los medicamentos, mejorar también mucho un concepto que igual es desconocido, que es el mal uso a veces que se hacen de medicamentos porque no se aplican las dosis correctas, porque hay errores. Solo en eso se produce realmente una reducción muy sustancial. El problema, además, de la farmacontaminación no solo es un problema de presencia de medicamentos en el medio ambiente. Por ejemplo, hoy en día sabemos que determinados inhaladores que se utilizan, pues por ejemplo, para tratar enfermedades respiratorias, tienen gases propelentes que son altísimamente contaminantes para el cambio climático. De hecho, cuando uno consume uno de esos medicamentos, solo lo que es una terapia para un paciente contaminaría como de viajar en coche aproximadamente 350 kilómetros. Porque estos gases son hasta 3.000 veces más contaminantes que el CO2. Todo esto hay que darle solución. Y como digo, ya cuando están los medicamentos en el medio ambiente, bueno, pues hay que buscar fórmulas posiblemente de limpieza, ¿no? De esas sustancias, quizás mejorar las plantas depuradoras, que es costoso, y encontrar herramientas, pues digamos, para al menos esos 10, esos 20 fármacos más contaminantes, que son los que más estragos producen, pues eliminarlos, ¿no? Intentar reducir su consumo o al menos su presencia medioambiental. Ahora, doctor, tengo entendido que usted también ha puesto un foco especial en una enfermedad que, bueno, es muy dolorosa, da pánico que algún familiar la reciba también a las personas mayores verse afectadas por esta enfermedad, y es el Alzheimer. Y usted ha planteado algo novedoso, una herramienta que va a través de una prueba que se hace con saliva, si no me equivoco. Si pudiera también explicarnos un poco de qué va esto. Nosotros hemos estado hablando del Alzheimer y de cómo la alimentación y la microbiota también influye. ¿De qué va este planteamiento que usted realiza? Bueno, pues le agradezco la pregunta. Además, hoy cuento con Juan Carlos del Castillo, que es compañero y que también, obviamente, promotor de esta idea. Bueno, a nosotros siempre nos ha parecido la demencia un problema enorme y además incremental porque, bueno, pues afortunadamente cada vez vivimos más años y eso hace que la prevalencia de esta enfermedad vaya a ir en aumento. Hay datos que hablan de que aproximadamente un 8 o 10 por ciento de los mayores de 65 años tienen la enfermedad. Nosotros no hemos ido a abordar la terapia, que es complicada por el momento, pero es que existe un problema real hoy en día y es que apenas 3 o 4 de cada 10 que tienen Alzheimer saben que lo tienen. Hay un infradiagnóstico muy importante porque la enfermedad es complicada de identificar, de diagnosticar y porque los biomarcadores que hay, la forma que uno puede tener biológicamente detectar la enfermedad, pues es invasiva y es altísimamente costosa. Es realmente imposible de universalizar. Hace años que descubrimos que en la saliva hay una sustancia que si se mide nos ayuda, digamos, al diagnóstico de la enfermedad. Es una herramienta para favorecer ese diagnóstico. Una herramienta que puede ayudar, digamos, a conducir a esos sujetos a un análisis, digamos, más minucioso y por lo tanto puede servir de screening universal. Es fácil, es sencillo y sobre todo es económico. Y creemos que es realmente una herramienta democrática para poder implementar no solo en las clínicas más costosas de Estados Unidos, ¿verdad?, sino sobre todo en todos los países, muchos de los países en desarrollo es donde más, digamos, Alzheimer se va a detectar en los próximos años. Y es un proyecto de vida ilusionante que estamos promoviendo y que también, lógicamente, gracias a la ministra, pues también estamos acercando y aplicando en Venezuela. Ministra, hay personas que dicen que, bueno, últimamente cada vez se ven más casos de Alzheimer, cada vez se ven más casos de esto, de aquello. ¿Esto es realmente así? ¿Podríamos decir que estas enfermedades se están acelerando o es que ahora tenemos más diagnósticos? ¿Qué está pasando con esto? ¿Hay más incidencia de estas enfermedades de tipo mental, demencia, Alzheimer? Fíjate, yo creo que hay una serie de condicionandos. Hablamos nuevamente de los hábitos y con los hábitos la microbiota bucal está asociada a una serie ahora de enfermedades, inclusive también asociadas a enfermedades cardíacas. Entonces, este pequeño ecosistema que desestimamos, que tiene que ver con la salud bucal, también determina, igual que la salud intestinal, una serie de factores para la salud mental. Están asociadas inclusive la microbiota intestinal a la depresión. Entonces, lo que comes y tu microbiota va diciendo cuánta serotonina eres capaz de sintetizar, los elementos que tienen que ver con estimulantes del sueño. Entonces, hay una serie de elementos allí de la neurociencia que también están vinculados con los hábitos saludables, la nutrición y la microbiota. Entonces, nosotros somos compartimientos, hay una integralidad del ser humano. Después, tenemos que ver que hay una mayor capacidad de diagnóstico. Existen tecnologías, resonadores, tomógrafos, etcétera, que te permiten hacer estudios que tienen un costo importante para el ciudadano, para el sistema de salud pública, pero que te permiten avanzar en profundizar, darle mayor capilaridad al diagnóstico tecnológico. ¿Cómo decirle? Sí, tecnológico fundamental, plataformas tecnológicas. Dos, existe, tres, perdón, un nivel de conciencia en los profesionales de la salud, en los psicólogos, en los psiquiatras, en los médicos, en los gerontólogos, ¿ok? En evaluar cuáles son aquellos pequeños síntomas que pudiesen darnos de forma temprana que este ciudadano, que este paciente puede desarrollar algún tipo de demencia. Entonces, hay una serie de elementos que van apostando a una mayor capacidad de diagnóstico, pero como bien decía el doctor Borca, con el Alzheimer tenemos un gran inconveniente, el diagnóstico es tardío y no ocurre el diagnóstico de todos los pacientes, sino que cuando ya la familia tiene alguna evidencia, la evolución de la enfermedad es significativa. Y esto tiene dos elementos, el paciente y la familia. ¿Cómo educarnos como familia para atender a un paciente en esta condición y cómo atender y brindar calidad de vida a un paciente con Alzheimer? Si tú tienes en el Estado, en la política estadal de salud del mundo, un instrumento tecnológico que te permita diagnosticar de forma temprana, tú puedes generar mejores condiciones de salud para esos ciudadanos y para las familias. Tú puedes acompañar, tú puedes orientar y tú puedes inclusive, no voy a decir revertir la enfermedad, pero sí puedes generar condiciones, tratamientos, hábitos que te permitan disminuir en cierta forma la incidencia y lo que te permite avanzar de forma temprana la enfermedad. Entonces, nosotros comenzamos con el doctor Juan Carlos del Castillo, que está aquí entre el público y con Borca hace más de un año aproximadamente a dibujar cómo sería una propuesta de estudio clínico en Venezuela para acompañar el programa de salud mental del país, del Ministerio del Pueblo Popular para la Salud, con herramientas tecnológicas que no permitan hacer un primer tamiz, un primer screening de nuestra población mayor a 50 años. ¿Cuál sería la prevalencia, por así decirlo, la incidencia y diagnosticar temprano y construir un programa nacional que permita atender a estos pacientes? Es una responsabilidad del Estado y para nosotros es un proyecto muy importante porque nos permite colocar la ciencia en la tarea, situada en la tarea, en la necesidad real del país y estamos felices que ellos nos puedan acompañar. Y también es un tema de interdisciplina aquí también porque muchas veces los cuidadores terminan agotadísimos, enfermos, entonces también requieren todo ese apoyo de la psicología y de las demás ramas de la medicina para poder lidiar con el panorama. Bueno, acá tengo en mis manos Salud Global, este es el libro en el cual participa Gorka Uribe, también está Ignacio López Goñi y Elisa Pérez Ramírez, Salud Global, la nueva estrategia frente a la amenaza medioambiental. Yo me voy a atrever a preguntar, doctor, si alguien quiere conseguir este libro, lo puede comprar por internet, puede... Sí, sí, yo creo que se puede comprar por internet, es verdad que luego la distribución física depende un poco por país, pero sí, sí que se puede comprar. Bueno, estás acá en el planteamiento, en la parte final dicen que aplicar una estrategia de salud global es urgente y es imprescindible. ¿Cuál sería el primer, 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 primer paso que habría que tomar en esa estrategia? Bueno, yo lo que creo que primero habría que hacer es valorar en frío todo lo que nos ha ocurrido en los últimos cuatro años. Justo ahora se cumple además el cuarto aniversario de la pandemia y creo que es el mejor reflejo de lo que nos puede ocurrir con una enfermedad emergente muy asociada al concepto de salud global. La calidad del aire que respiramos, la contaminación química, nuestro paso por el planeta está generando estragos y este no es nuestro planeta, no somos dueños, somos inquilinos y lo compartimos con realmente animales y con una especie, vegetales, etcétera, que son los que nos dan sustento. Tiene que cambiar esa mentalidad. Tenemos que aprender de la amenaza que hemos tenido también para estar preparados ante las siguientes, porque aquí no es una cuestión de ser cenizos o pensar que nos puede volver a ocurrir. Es que si uno analiza los últimos 30 o 40 años y ve todo el conjunto de enfermedades emergentes, de epidemias e incluso pandemias que hemos tenido, lo realmente cómico y real sería pensar que no nos va a ocurrir nada en los próximos 30 o 40 años. Tenemos una clase de horizontes por delante y como sociedad tenemos que estar preparados no solamente ante esas amenazas, sino sobre todo hacer lo posible para reducir ese impacto que está teniendo en nuestra salud. Y que no nos agarre como nos agarró el COVID, que de repente no lo veíamos venir, por lo menos los seres humanos que no estamos vinculados al mundo de la medicina y bueno, terminamos con esa pandemia golpeándonos. Entonces, bueno, aquí está. Salud global, la nueva estrategia frente a la amenaza medioambiental. Doctor, ministra, nosotros para cerrar este, nuestros episodios, siempre tenemos una sección que se llama mito o verdad. Se plantea la siguiente pregunta. Si pensáramos en el cuerpo humano como una máquina, ¿es cierto que sería la máquina más perfecta que existe? ¿Esta es una pregunta para mí? Sí. Bueno, a mí me parece una máquina, yo no sé si sería la más perfecta, pero es una máquina maravillosa. Es una máquina que todavía no conocemos. Desde luego solo sabemos algo. Estoy seguro que los que nos están oyendo no conocen que un ser humano tiene más bacterias que células. Sí, sí, en efecto. Qué poco sabemos la microbiota, qué poco sabemos de nuestra conexión entre neuronas, entre axones, todo lo que está ahí. Las cuestiones físicas, pero también las emociones, las sensaciones. Y como decía antes la ministra, estamos totalmente interconectados. Todo nos afecta. Tenemos una vida propia interna que se comunica con el exterior. Es realmente algo único, maravilloso. Pero, repito, esto también son patrones que se dan en otros animales. Quizás no tienen el raciocinio que tenemos nosotros. Somos parte de esa evolución y, desde luego, sí que es una máquina casi perfecta. Ministra, nosotros hemos hablado también de que, por ejemplo, se conoce más de la luna que del océano. Pero también hace falta mucho por conocer de nosotros, del cuerpo humano, de los seres humanos. Sí, sí. En los últimos, yo creo que una década, se ha profundizado todo el estudio de la microbiota. Pero ya vamos evaluando los compartimientos. La microbiota bucal, la microbiota intestinal, que es nuestro segundo cerebro. Y igual estamos hablando de la microbiota pulmonar para los pacientes con cáncer de pulmón. Y se estudió, inclusive, en la COVID. Se estudió mucho más la microbiota del pulmón durante la COVID. Y seguimos descubriéndonos como individuos, como organismos. Cerca de la perfección, probablemente. Pero la múltiple expresión de esta microbiota y de la asociación con las células, con las múltiples diferencias celulares que existen en los tejidos, da una infinita creación y oportunidad. Entonces, para mí, hay todo un mundo por investigar del ser humano. Y del ser del ser humano, también. Ministra, quizás por eso también es que ahora hay unos temas que están en boga y que antes no. En las redes sociales hay un furor, por ejemplo, con la resistencia al gluten, con si somos intolerantes a la lactosa, con todo. Esto también viene, precisamente, de que se ha avanzado en determinadas investigaciones. Sí, sí. Y Gorka, de eso, tiene interesantes artículos que ha compartido por sus redes. Efectivamente, hay más investigación científica orientada a esta materia, a cómo ocurren los procesos de metabolismo, cómo están asociados estos procesos y alteraciones a trastornos, a enfermedades crónicas, a la diabetes. Te nombré hace ratito la depresión. Y eso, por supuesto, genera una serie de condiciones para la investigación científica vinculada a la salud, para interpretar la realidad, para un mayor entendimiento en esa integralidad que somos como seres humanos. También podríamos decir que hay cosas que han cambiado, porque uno a veces en estos mismos espacios lee, cuando la gente dice, eso es mentira, mis abuelos comieron tales y tales cosas con gluten toda su vida y jamás les pasó nada. Es también porque hay cosas que se van modificando, ¿no? Tanto en la forma de la alimentación, como en nosotros, los seres humanos, como en el ambiente. Sí, claro, sí. Comparamos nuestra alimentación de hoy con la alimentación, yo que sé, a mitad del siglo pasado. Posiblemente alguien nos pueda decir que antes había más escasez en determinados aspectos. Tienes razón, pero yo creo que también los alimentos eran más naturales, ¿no? Desde hace ya unas cuantas décadas, prácticamente cuando uno va al supermercado, lo que se encuentra es una variedad de elementos ultraprocesados. Es difícil encontrar alimentos que sean, digamos, puros, ¿no? O que tengan, digamos, un patrón de crecimiento, digamos, natural, ¿no? Y lo que estamos cada vez descubriendo es que la ingesta continua de estos alimentos, en muchos casos procesados, pues ya se está traduciendo en enfermedades. Y más de lo que la gente se cree. Porque la gente quizás lo asocia a un sobrepeso, a una obesidad, alguna que otra enfermedad crónica, la diabetes. El colesterol. El colesterol, pero no. También afecta a nuestra salud mental, ¿no? Y como decía la ministra, la microbiota se ve muy alterada. Es quien recibe parte de esos alimentos y probablemente protesta, ¿no? Protesta liberando determinadas sustancias que entran en nuestro cuerpo. Mire, le voy a contar una anécdota que no mucha gente sabe. Cuando uno se infecta del coronavirus, ahora se ha descubierto que también llegaba a la microbiota. La microbiota liberaba una clase de metabolitos que promovían los problemas de accidentes cardiovasculares. O sea, que parte de los problemas sanguíneos que ha habido de ictus, de problemas de trombos, etcétera, puede estar mediado precisamente por la microbiota. Por lo tanto, sí, somos lo que somos, somos lo que respiramos y somos lo que comemos, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay que hacer un ejercicio pedagógico porque esto luego se traduce en una prevención de enfermedades. Bueno, es un tema demasiado interesante para media hora, pero tenemos que ir finalizando este episodio y nos vamos a nuestra sección más noticiosa, las tres noticias más importantes de la semana. La primera tenemos que Libic ha lanzado una edición especial de la revista Bitácora. Yo confieso, ministra, que no conocía la revista. El fin de semana me las empecé a descargar, las empecé a ver, me pareció súper interesante. Son preciosas. Sí. También tenemos que se va a hacer un congreso de microscopía. Ministra, cuéntenos. Sí, vamos al Congreso Venezolano de Microscopía Electrónica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Nos pueden seguir por las redes sociales y por nuestro portal y participar. Nos vamos a encontrar todos los científicos que hacemos microscopía en esta gran fiesta del conocimiento. También tenemos que un 40% de las enfermedades raras no son diagnosticadas por el sistema de salud tradicional. Yo recordé cuando usted decía que los científicos se forman en universidades públicas y pareciera también que las enfermedades más complejas han sido estudiadas en los hospitales. Sí, así es. Pero esa cifra es importantísima. Esa cifra es a nivel mundial. Lo reportaba la Comunidad Europea sobre las enfermedades que son más de 7.000 enfermedades de condición genética que aún no se conocen completamente ni el pronóstico ni cuáles son sus indicios. Esto, por supuesto, afecta a la familia, a los niños, a las niñas que nacen con esta condición y que se requieren más médicos formados desde el punto de vista de genética, genética clínica para atender estas enfermedades. Pero la estadística mundial que reportaba la OMS la semana pasada es que el 40% de estas enfermedades no logran diagnosticarse. Por lo tanto, las personas viven sin poder saber de qué sufren y solo son los síntomas los que son orientados por la clínica. Entonces hay que hacer un esfuerzo a nivel mundial para comprender la condición genética de estas dolencias. Le agradecemos a nuestro entrevistado Gorka Oribe. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, que sigas disfrutando de Venezuela. Seguro y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, gracias también a la ministra por acompañarme como siempre. Nosotros los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Minzi Venezuela y también a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben, este podcast con ciencia más vida todos los martes a las 8 de la noche. ¡Gracias!